Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata ...y me parece que es un árbol de cúlpán Un árbol de flor que se ve un árbol de árbol Esto es un árbol de árbol Esto es lo que hicimos en el árbol de árbol Y estos árbol de árbol se van a tres pies long Y se van a ver en diferentes variedades Pero no hay de árbol de árbol Esto es un árbol de árbol Y este árbol de árbol Este árbol es 7 años Y me fui lejos de Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe reír. Oh, wow. Here you go. Pass that around. This is Cuban oregano. It's very, very... Now, if you just take one of these leaves, about this size, and you devein it, and chop it very finely, huge pot. Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibraré mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.